Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S22, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder formatear este celular y cualquier otro, vamos primero a entrar en ajustes. Aquí ahora bajaremos hasta la opción de administración general. Bajamos ahora hasta la opción restablecer. Si no encuentras por lo que sea esta opción de restablecer, lo que haremos es que cuando entremos aquí en ajustes o configuración, en este buscador aquí le damos y escribimos la palabra aquí restablecer, vale? Escribimos restablecer y te va a salir la opción. Espera que se cargue ahí un poquito. Aquí ya sale restablecer. Buscaremos aquí restablecer ajustes de fábrica, vale? Le damos un clic y te va a salir aquí ya dentro de las opciones. Le damos ahora en restablecer ajustes de fábrica. Bajamos hacia abajo. Le damos restablecer y atento, vale? Atento porque aquí ahora cuando le des clic en eliminar todo, se va a borrar, se va a iniciar la formatación. Se va a borrar todo lo que tú tengas en tu celular. Fotos, videos, canciones, contactos. Así que tienes que hacer una copia de seguridad, vale? Para no perder tu contenido. Si no, pasa tus fotos, videos, pasa tus canciones, todo a tu PC y luego ya inicias la formatación, vale? Recordar que cuando le des clic en eliminar todo, si tienes una cuenta Samsung iniciada a sesión en tu celular, te va a pedir la contraseña de esta cuenta. Si el celular no tiene conexión a internet y tú tengas una cuenta conectada, te va a decir que para iniciar la formatación necesitas conexión a internet por el motivo de que tienes que quitar la cuenta Samsung poniendo la contraseña, vale? Entonces, bueno, no voy a darle clic ahí porque no quiero formatearlo. Y este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal si es posible. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.